Los gobiernos adscritos al Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, con el fin de reducir la incidencia, prevalencia y la exposición al humo de tabaco, aplican diferentes medidas sobre la pesada carga de morbilidad y mortalidad atribuible y a su vez prevenible al consumo de tabaco. Para contrarrestar esta pandemia mundial y teniendo en cuenta que es una sustancia legal en el país, la S. Hospital Carisma, encargada de atender a la población con problemas de adicciones en Antioquia y a través de su equipo asistencial, fundó en noviembre de 2014 el programa de tabaquismo denominado Unidad Especializada para la Prevención, el Tratamiento, la Investigación y la Innovación en Tabaquismo, cuyo fin es el abordaje integral de la problemática que se desarrolla bajo los lineamientos del Convenio Marco para el Control del Tabaco en Naciones Unidas y la Política Nacional para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas, creado y desarrollado con la suficiente fundamentación técnica y científica para una atención y orientación con calidad de la adicción nicotínica. Emprender una campaña pedagógica para prevenir el consumo de cigarrillo en los menores de edad, en los adolescentes y para que los adultos que consumen cigarrillo puedan entrar en un tratamiento y abandonarlo porque nunca es tarde para lograr los beneficios de dejar de fumar. La Gerencia de Salud Pública de la Gobernación de Antioquia en asocio con la Secretaría de Educación empaqueta los recursos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y de ahí se refuerza el programa de la prevención del consumo de tabaco.